El 6 de noviembre de 1975, 350.000 civiles marroquíes escoltados por el ejército del sultán comenzaron una marcha sobre el Sáhara español, un movimiento con resultados impredecibles. Pero para tener una visión global del conflicto del Sáhara occidental, tendremos que echar atrás unos años hasta la colonización española. Históricamente el sultán de Marruecos ha tenido tres títulos o poderes. El primero, emperador, que le da la autoridad sobre el terreno. El segundo, jefe de los creyentes. Este poder le convierte en la cabeza religiosa no solo del país, sino de todo el noroeste de África. Y el tercer poder que impera sobre los otros dos le da el dominio del puerto de Mogador. Este era el único puerto habilitado para comerciar con las caravanas que llegaban desde el África subsahariana a Europa. Y este último era el incuestionable, ya que le daba al sultán el poder sobre la economía del imperio marroquí. Respecto a estos poderes, Marruecos en el siglo XIX se dividía en dos zonas, Vlad es Magzen y Vlad es Siba. La primera era la zona que acataba las órdenes del sultán en materia territorial y religiosa, de forma completamente sumisa. La segunda solo reconocía la autoridad religiosa. Y aquí entra en juego el concepto de soberanía con el que a día de hoy Marruecos sigue reclamando Ceuta y Melilla. El concepto musulmán de soberanía sobre el que se apoyan los marroquíes se basa en que el territorio soberano será el que ocupen sus súbditos. En la zona de Vlad es Siba, el sultán tenía el poder religioso, o por lo menos lo intentaba. En 1885, Henry du Beirier lo resume perfectamente. El territorio bajo el poder del sultán es mucho menor del que recogía el mapa, pero este se queda corto teniendo en cuenta el poder religioso. Con el paso de los años, ese territorio que obedecía al sultán fue ganando más terreno y empujando hacia el sur a Vlad es Siba. La consecuencia de este desplazamiento fue que las potencias europeas no pudieran establecer con exactitud hasta dónde llegaban los territorios del sultán y acabaron estableciendo la separación entre Marruecos y el Sáhara en el paralelo 27-40. En el siglo XI, los almorávides lograron ocupar desde el río Senegal hasta la mitad de la península. En el siglo XII, les reemplazaron los almohades, pero estos perdieron ciertos territorios, llegando hasta el Sáhara Occidental y Libia. En el siglo XIII, los benimerís solo controlaban hasta el Cabo Bojador. Cuando Castilla comenzó la conquista de las Islas Canarias allá por el 1404, Jean de Bettencourt hizo algunas incursiones al Sáhara y propuso construir allí un asentamiento. En 1478, se levantó la Santa Cruz de la Mar Pequeña. Rápidamente fue asaltada, pero los españoles resistieron. Recibieron posteriormente la ayuda de algunos saharauis que les mostraron el terreno y poco después ya controlaban desde Cabo a Guerra a Cabo Bojador. En 1496, los reyes católicos mandaron levantar otros tres asentamientos a lo largo de la costa que aún no se han podido ubicar. Con toda esta inversión, se tomó algunos pueblos como vasallos, pero esto no duraría mucho, ya que sobre el 1525, el sultanato de Fez destruyó la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, perdiéndose con el tiempo los vasallajes conseguidos en el Sáhara. Es interesante porque Javier Otasu, que fue corresponsal de la agencia EFE en Marruecos, tiene dos libros, El extraño vecino y Los tres jaques del rey de Marruecos, mencionaba que el Seupti Melilla era un común objetivo generacional para el siguiente rey. Decía que el Mohammed VI es el Sáhara y que no vamos a ver verdaderos problemas en España con el Seupti Melilla hasta la subida al trono del siguiente rey. Tras la guerra de África en el 1860, España recibió Sidi Ifni, donde habían situado erróneamente la antigua fortificación de Santa Cruz de la Mar Pequeña, que más tarde la ubicaron en Tarfaya. En los siguientes años retomaron las comunicaciones con el pueblo saharaui y en 1884 se estableció las factorías de Villa Cisneros, Puerto Badía y Medina Gatel para comerciar con ellos. España logró que los nativos aceptaran su protección reclamando a Alfonso XII un protectorado en el Sáhara occidental. Aquellas viejas factorías se convirtieron en ciudades, ciudades que constituyeron la colonia del Río de Oro. Para finales del siglo, como habíamos visto al principio, el poder real del sultán llegaba como mucho hasta el río Dra y un poco más al sur controlaba el enclave de Tarfaya, rodeado por tribus rebeldes. Años más tarde, el sultán de Marruecos aceptó un protectorado francés. España, como ya sabemos, se le adjudicó al norte el Rif y al sur el cabo Jubi. En 1928 se formó un cuerpo de policía del Sáhara mixto entre peninsulares y africanos. Ya en el 1934, durante la Segunda República, se ocupó IFNI 74 años después de ser cedida. En 1938 decidieron establecer en el Ayun un puesto militar fijo, ya que se encontraba en una zona bien comunicada con el cabo Jubi y había pozos de agua dulce. En 1940 establecieron allí la capital del Sáhara español, dividido en la administración de Río de Oro, capital en Villa Cisneros, Saguía el Hamra, capital el Ayun, y ya en el protectorado español de Marruecos tenemos en el protectorado sur, capital Villa Bens, un poco al norte Sidi-Ivni y el protectorado norte en el Rif con capital en Tetuán. Tras la Segunda Guerra Mundial, Franco creó el gobierno del África Occidental Española, que englobaba el Sáhara español Cabo Jubi e Izni. En el Marruecos surgió por los veteranos de la Segunda Guerra Mundial un ejército de liberación marroquí. El grupo paramilitar presionó fuertemente con atentados hasta conseguir su objetivo. Un mes antes, Francia había otorgado la independencia a su protectorado en Marruecos, y ante las constantes revueltas en el protectorado español, a Franco no le queda otra salida que hacer lo mismo. La pérdida del protectorado de Marruecos supone para el régimen del 18 de julio el fin definitivo de su sueño imperial. A partir de entonces España tendrá que hacer frente además a las constantes aspiraciones territoriales del nuevo estado marroquí. La idea del Gran Marruecos la empezó a propagar el dirigente del partido isticlal, Al-Fasí, entre el 1953 y 1956, año en que Marruecos se independiza, pero España se niega a entregar el protectorado sur, argumentando que el cabo Jubi estaba habitado por saharauis, no marroquíes. Un periódico afín al isticlal publicó el 7 de julio de 1956 el famoso mapa del Gran Marruecos, que era una reclamación de lo que un día había sido el Imperio Almorávide. La prensa española se limitó a anunciar las reclamaciones que hacían del territorio francés y a cubrir a finales de ese mes unos disturbios en Mauritania fomentados por el isticlal. La idea del Gran Marruecos se extendió gracias a que en España en un principio se ignoró y más tarde se ridiculizó la idea sin desmentirla, por lo que en Marruecos fue cogiendo inercia. Tras la independencia de Marruecos, el sultán buscó el apoyo de Francia, que aún controlaba Mauritania y Argelia. No quiso darle mucha bola a las ideas del Gran Marruecos, pero con las presiones del ala progresista del partido, acabó haciendo ciertos guiños sin llegar a levantar las miradas de Francia o España.